¡Hola! Yo soy Constanza y bienvenidos a Croqueras Vanitas. Para esta ocasión voy a estar pintando una acuarela con materiales que nunca antes había ocupado. Desde el papel, los pinceles y el centro que van a ser estas acuarelas de Kuretake. Quiero dejar en claro que estos materiales no los compré con mi dinero, me los enviaron desde Itunary Pal. Y también tengo un código de descuento que es Croqueras Vanitas, que lo puedes ocupar en cualquier compra y tendrás un 10% de descuento. Sin embargo, voy a comentarles todo aquello que me parece bueno y malo de estos materiales. Y también consideren que estas son unas primeras impresiones, no es una reseña. Aquí lo central son estas pinturas de la marca Kuretake, que es una marca japonesa. El set que tengo es de 12 colores, aunque Kuretake lo tiene disponible en distintos tamaños hasta los 48 colores. Voy a trabajar sobre este papel 100% algodón, que es especial para la acuarela de una marca que yo nunca antes había visto. Y también con estos pinceles sintéticos de la marca Maertini, que vienen en distintos tamaños. Voy a ocupar principalmente dos de estos pinceles, los que son redondos terminados en punta. Primero hice el bosquejo con lápiz grafito. La temática de este dibujo van a ser una serie de caramelos que están sobrepuestos entre sí. Lo que quiero trabajar es ir construyendo el color con distintas capas y también lograr ciertas transparencias y brillos. En la primera etapa de esta pintura voy a poner capas muy diluidas de esta acuarela. Voy a ir trabajando cada uno de los caramelos con algún color, unos de amarillo, otros de verde, otros más anaranjados y otros más rojizos. La idea es que cada uno de estos caramelos, al tener otro debajo, que es de un color diferente, se logra ver un poco de ese color. Y también dejar algunas áreas muy traslúcidas o casi sin pintar para que logren distinguirse como brillos. En este primer punto no es trabajar tanto con detalles, sino que ir aplicando el color. Les puedo contar que la marca Kuretake es una marca japonesa que hace materiales desde el 1902 y se inició haciendo productos para Sumie, que es una técnica de pintura oriental que se hace principalmente con negro o con muy pocos toques de color y que trabaja con pinceles muy anchos. Luego fueron ampliando sus materiales y ahora tienen una gran variedad. Yo he probado muchas cosas de la marca Kuretake y en general tengo una muy buena opinión sobre esta marca. Les cuento un poco de la marca para que tengamos mayor contexto y creo que eso nos va a servir para entender un poco mejor este producto. Porque de partida aquí la descripción no dice que sean acuarelas, sino que lo califican como pigmentos en base al agua que pueden ser trabajados como guat o témpera si es que no los trabajos con tanta agua o como acuarela si incluyes más agua. Lo que yo voy a intentar hacer en esta ocasión es trabajarlos como acuarelas, pero creo que ese es un punto muy importante, que no son acuarelas clásicas, sino que es un pigmento en base al agua. Por lo tanto, también podemos esperar un color mucho más concentrado, que era una de las primeras ideas preconcebidas que yo tenía sobre este material. También es bastante evidente que el tamaño de la pastilla es mucho más grande en comparación con las acuarelas tradicionales. Creo que esto se puede deber a que tal vez están diseñadas para trabajar con pinceles de sumier, que son mucho más grandes. Aunque la pastilla se ve de un gran tamaño, en realidad en cantidad no es tanto lo que trae, es equivalente a una pastilla de tamaño completo de las tradicionales. No quiero dar precios tan exactos porque es algo que puede variar dependiendo de tu donde las compres. Por supuesto que en este H&R y PAD están a un precio bastante económico. Considero que para la cantidad de colores, la cantidad de pintura que trae y el precio, está dentro de un rango intermedio y me parece una opción bastante razonable. Ya desde estas primeras capas me di cuenta que eran colores muy pigmentados y no solo eso, sino que también tiñen el papel y también las cerdas del pincel. En la segunda etapa de esta pintura, cuando ya estaba bien seca las primeras capas que dimos, voy a dedicarme a marcar sombras. Esto no lo voy a hacer con negro, sino que voy a trabajar con los colores complementarios. Por ejemplo, en aquellos caramelos que son rojos, voy a marcar las sombras con verde o haciendo una mezcla de rojo con verde. Y también dar los reflejos que producen los caramelos entre sí. Yo para ser sincera, les tengo que confesar de que antes de probarlas, tenía la idea de que estas acuarelas no me iban a gustar porque pensaba que los colores iban a ser demasiado saturados, vibrantes, algo muy chillón y que tal vez no iban a ser tan traslúcidas. Pero no fue así. Es algo que se puede manejar y puedes tener un resultado muy traslúcido si así lo deseas. Otra cosa que también me pareció favorable es que la selección de estos 12 colores incluye un rojo un poco más frío, más cercano al fucsia, otro un poco más cálido, dos tipos de verde, un azul muy oscuro que lo ocupé bastante y me llevó la atención que incluye también blanco y negro que generalmente muchos sets de acuarelas profesionales no se incluyen estos colores ya que de la manera tradicional la acuarela no se trabaja con blanco sino que se dejan esas áreas sin pintar y se trabaja con el blanco propio del papel y el negro se puede lograr combinando distintos colores. Por eso también les mencionaba que estas acuarelas son de una marca japonesa que trabaja de otra manera. La idea que yo tengo de la acuarela es más bien como de la tradición inglesa que está muy relacionada con paisajes y con el romanticismo y son estilos totalmente diferentes de trabajar este medio. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente son distintas corrientes. Ya desde ver la pastilla se nota que tiene un brillo que es propio de las acuarelas que tienen una buena calidad. En aquellas acuarelas que son muy económicas a veces tienen un acabado que se asemeja más a la tiza que es un tanto polvoriento, que se ven muy apagadas, mate. Esto no se ve así en la pastilla y en el momento de trabajar también se sienten un tanto cremosas. Es una textura agradable. También fui trabajando el fondo mezclando distintos colores entre sí para que no estuviesen tan saturados y así lograr esa impresión de que lo que está más lejano está un poco más oscuro, más a la sombra, tiene un color más desaturado y aquellos caramelos que iban a quedar más arriba en un primer término tenían los colores más saturados. Fui pintando en distintos días y siempre pude activar muy bien estas acuarelas de las mezclas que ya tenía en el plato. Es cosa de poner un poco de agua y vuelven totalmente a la normalidad. Hay algunos puntos con los que no estoy tan a gusto y quisiera mencionarlos. El primero de esos puntos es que estas pinturas tiñen mucho. Tiñen las cerdas de los pinceles. Aquí se notó mucho porque yo estoy trabajando con estos pinceles que son de cerdas blancas. Si tú estuvieses trabajando con algún pincel de cerdas cafés o más oscuras tal vez no se notaría tanto. De todas maneras tampoco es algo terrible, no afecta a la manera en que vas a pintar. Pero sí, no estuve tan conforme porque también tiñe el papel. ¿Y cuándo noté esto? Por ejemplo, en el sector de los brillos. Aquí yo daba una capa ligera, humedecía primero el área que iba a pintar, luego ponía el color y con mi pincel un poco húmedo, pero no estilando, quería levantar el color antes de que se secara y absorbiera por completo el pigmento. Cosa de ahí, obtener un área con menos color que se viera como un brillo y que quedara con los bordes suaves. Especialmente con algunos colores, se notaba más que el papel quedaba teñido, pero al instante. Entonces, en el momento de querer levantar la pintura, siempre quedaba un poco de ese color y no se veía tanto el color del papel. Y el otro punto que no me gustó tanto es el acabado. Una vez que ya di varias capas y está todo completamente seco. Esto también fue algo que en el mismo proceso fui notando. Mencionaba que la pastilla se ve muy brillante, en el momento de trabajar con ella se sienten muy cremosas y como una acuarela de buena calidad. Pero en el momento de que ya están secas, creo que pierden bastante de ese brillo y se ven un tanto opacas, mate, apagadas. Más cercano a algunas acuarelas un tanto más económicas. De hecho, el tipo de acabado me recordó a las acuarelas de Faber-Castell, aquellas que son de una paleta roja que hace unos meses estuve probando. Este acabado que se ve un tanto pesado y no es lo que yo considero un acabado deseable en una acuarela, se nota más en algunos colores que en otros. Por ejemplo, el verde que es más cálido, me pareció que era bastante más opaco y mate en comparación a los otros colores. Aunque yo les veo este par de puntos que no considero tan favorables, en ningún caso quiero decir que es un mal producto o que son una mala alternativa. Por eso recalco mucho que esta es una marca japonesa y que quizás apunta a otro tipo de consumidor, es otro tipo de imagen que quiere lograr y que yo me siento mucho más familiarizada con la idea de la acuarela inglesa. Estas acuarelas de Kuretake también me recordaron a las acuarelas líquidas de Ecoline porque ambas me parecen que son muy pigmentadas y que tienen colores muy intensos con la diferencia que las acuarelas de Ecoline, de Talens, son muy caras y son un formato que mancha muchísimo, es un tanto engorroso de trabajar. Creo que este formato en pastilla es mucho más limpio, más práctico y además tienen un precio mucho más amigable. Pero estas acuarelas de Kuretake no son el único material que ocupé para esta pintura. También quiero contarles un poco del papel y de los pinceles. El papel me pareció maravilloso. Es 100% algodón. Está encolado por los cuatro lados. Esto es perfecto para pintar acuarelas porque así el papel no se levanta, se mantiene liso en todo momento. Es muy práctico. Resistió a todo el agua que le puse. Es un tamaño pequeño en comparación con los tamaños de papeles que yo suelo trabajar. Pero creo que también eso hace que se mantenga en un rango de precio que está bastante aceptable porque los tipos de papeles de estas características que son 100% algodón son muy caros y quizás eso los distancia de muchos bolsillos. Y por supuesto, también este set de pinceles de esta marca que yo no había visto en ningún otro lugar. Pero los puntos que a mí me parece que son más relevantes es que son pinceles bastante más anchos en comparación a los pinceles que yo ya tenía, que son todos de un rango intermedio económico. Esto me da la sensación en todo sentido de que es un producto más costoso. Sin embargo, tienen un precio que está muy bien. Recuerda que puedes ocupar el código croquera Vanitas en Stationery Pals si quieres comprar alguno de estos materiales o cualquier otro de los que tienen disponibles que tienen una gran variedad, sobre todo de materiales de papelería. Si te gustó este video, recuerda dejar tu manito arriba, suscribirte. También puedes seguirme en Instagram como croquera Vanitas. Te voy a dejar en la cajita de descripción todos los links de los productos y otros descuentos que te podrían interesar. Y nos vemos en una próxima ocasión en un nuevo video de Croquera Vanitas.